Acatía Fabricio, gol, gol, golazo. Gol de progreso Fabricio Fernández. El chiquitín, el que les decía que juega magníficamente, hizo una jugada bárbara. Apareció por pierna cambiada allá en la derecha. Vio el hueco y le pateó, le tiró bajo, rastrero al pío Bermúdez que estuvo remiso. No pudo llegar, se estiró, pero algo tarde. Ese remate del pequeño Fabricio Fernández, que fue esquinado al par izquierdo, no pudo ser contenido ni por la saga, ni por el arqueo danubiano. Se hace justicia con el trámite, había un solo equipo en el campo de progreso. A los 41 de este primer tiempo, gana el gaucho, 1 a 0 en los jardines. Otro error del fondo danubio, dejan solo por aquel sector a dos hombres. Fabricio Fernández tiene tiempo de mirar, de ver dónde la va a meter, la mete al segundo palo abajo, imposible para Bermúdez que además no reacciona bien. Gana progreso y está perfecto, es el que había llegado más, dos pelotas en los palos, sin ser nada del otro mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia de un partido de una semana a otra un plantel? Se fue a Ñon, progreso volvió a ser progreso. Son las cosas del fútbol, vaya a saber los misterios del fútbol. Gana progreso que era más. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con y la noche, para crecer.